Ya se encuentran en el mercado unas nuevas lentes de contacto fotocromáticas. Sobre este tema nos informa el contactólogo Rudi Capella. Una fábrica como es Johnson & Johnson ha sacado una lente nueva y entonces quería comentarte los avances en la tecnología. Como siempre sabes que tenemos lentes de contacto blandas y lentes de contacto duras. En el caso de esta fábrica, que es Johnson & Johnson, fabrica solamente lentes de contacto blandas de tipo descartables, de tipo mensual o de tipo de 15 días o de un día. Esos son los tres modelos que fabrica. Un día, 15 días y mensual. En la versión de 15 días ha hecho una versión que le incorporó al polímero de la lente de contacto células fotosensibles como lo es el cristal fotosensible del fotocromático que tenemos hoy en día y hace muchísimos años que se usan los cristales que se oscurecen con el sol. Bueno, lo mismo las células fotosensibles que se activan con el rayo ultravioleta se ha podido incorporar en la masa de los polímeros de la lente de contacto. Por lo tanto, tenemos una lente de contacto de reemplazo de tipo quincenal, una lente de contacto que se activa con el rayo ultravioleta, por lo tanto, actúa como protector del rayo ultravioleta y de los filtros solares y de los brillos fuertes. Se activan entre 40 a 60 segundos en su rapidez para activarse y se desactiva un poco más lento. En lo que se trata de graduaciones viene fabricada hasta miopías de menos 12 y hipermetropías de más 8. Así que es un rango bastante alto. En cuanto a la curvatura, es una curvatura media que podemos llegar a cubrir una gran cantidad de pacientes. La curvatura de los ojos va funcionando de acuerdo al tipo de persona y algunos que necesitan una curvatura más pronunciada, otros menos pronunciada y estas, como son de tipo estándar, se fabrican una curvatura media que nos cubre un gran porcentaje de usuarios. ¿Cuándo se pueden ofrecer estas lentes? Entonces, para personas que están expuestas a rayos solares y no tienen la posibilidad de ponerse un anteojo para sol por las actividades que realizan o personas con conducción nocturna que les molestan mucho los reflejos o personas que son altamente sensibles a la luz que sea necesario protegerlos con una cosa mayor a lo que es el anteojo de sol. No lo evita el anteojo de sol, sino que lo colabora. Esa es una unión entre la lente contacto fotosensible más un anteojo de sol. Le va a dar mayor protección. Pero se usan específicamente para estas personas. En personas de ojo claro se les van a oscurecer más. Además, la persona con las lentes oscuras, las lentes de contacto ya activadas, no van a ver más oscuro. Tiene una muy buena adaptación en la progresión del color que hace que no veas todo oscuro. Es decir, que si tenés los ojos activados, las lentes de contacto puestas, activadas, entras en un lugar con poca luz, no vas a ver todo oscuro porque se puede lograr ambientar muy bien al cambio de luz. Te voy a mostrar cómo me quedan a mí puestas. En un ojo que tengo el ojo un poco más claro, se nota que no está la lente de contacto y en el otro ojo me puse una lente de contacto y me la activé con un activador de rayo ultravioleta como para que quede más oscuro en un corto tiempo y poder mostrarte cómo queda puesto en una persona de ojo claro. En una persona de ojo oscuro no se va a notar tanto el cambio de un ojito un poquito más oscuro por la fotosensibilidad de esa lente. Entonces, bueno, eso serían las últimas novedades que tenemos en el mercado a nivel contactológico. ¿Estamos? Gracias, un besito y cuando tengamos otras novedades te voy informando. Rúdica Pela Laboratorio contactológico Experiencia Seriedad con la más alta tecnología Experiencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!